Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué? ¿Qué es este escándalo? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¡Dios mío! Darle, señor, el descanso eterno. 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga así Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo buenas tardes caballeros me permiten por favor los documentos del vehículo son tan amables hermanito Gerson se fue a pasear en el jeep que usted le regaló y se encontró con el man ese que usted contrató para cuidar a mi mamá y pues resulta que el man es un tombo Pablo Gerson se puso a pelear con él y que la culpa es de ese desgraciado Pablo ese tombo desgraciado que es un sapo al mate lo peor de todo es que está vivo me permiten los documentos del vehículo no tenemos su identificación entonces por favor no tenemos supongo que el arma se tiene salvoconducto ¿no? tampoco tenemos ¿y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? porque somos bandidos sigan por favor sigan por favor la vacuna no tenemos como decir que es Gracias por ver el video. Primo, esta vaina es hacer trampa. Pues eso son tachuelas, primo. No, pues tan chistoso, en serio. Es que venimos para pasarla bueno, no a joder a nadie más. Lo más que dice la tía, lo importante no es competir, sino ganarse, ¿o qué? No, 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 no. Pásame, hijo. Ay, buen madre. Vas, peluche, con la mano. Pásame, vamos. Pásame, pásame. Yo voy a un caminador. Es el palo, carajo, mi primo. Pásame. 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 ¡Pablo! 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 Vea que hay una felicitación al equipo de Pizno. No, esto es un perraco. ¡Cuidado! ¡Muchas gracias a ustedes de verdad! la peluchito gracias por haber venido por acompañarme o yo. Pablito usted sabe que por mí vendría más tiempo a mi adicin... ¿pero cómo hago si la fábrica la tenga en Manizale? ¡Pues como que qué hace peluche! Pues estar con nosotros... dejar ya de vender esas pinches bicicletas... y venirse a trabajar con nosotros a asociarse. ¿cerá? ¡Claro! Bueno, pues aquí estoy o no. Venga, venga, que usted me la unta. No, que la voy a untar. Después baila en Peña, además. Yo tengo ahorita ya la entrevista con el señor periodista de la emisora. ¿Con el señor periodista de la emisora? Sí. Pues se va a quedar esperando porque ese señor no vino. Así que no vino. El ganador de la competencia automovilística para aficionados fue Pablo Escobar Gaviria. Un comerciante y empresario al que no se le despegan sus escoltas. Reconocido ampliamente en Envigado por su generosidad y ambiente fiestero. No, pero lo de los escoltas sí es cierto, ¿eh? Parecen mocos. ¡Eh, Gonzalo! ¿Te das cuenta dónde te quedó la lambonería con Pablo, huevón? Ni siquiera te mencionaron en ese periódico. Ah, y al peluche tampoco, hermano. Entonces, ¿pa' qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, hermano, hombre. Cállate la boca, Fabio. Cállate la boca, hombre. ¿O es que vos preferís que Pablo se entere que vos te andás hueliendo todo el laboratorio, hermano? ¿Eso qué eres? O está el desapo. A mí no me jodas, no me jodas, Fabio. No me jodas. Entonces, ¿qué chile? ¿Qué yo pues pelado? ¿Qué pasó con lo que le comenté, don Gonzalo? Pues, hermano, por mí está bien. Es cuestión de preguntarle a Pablo. Pregúntale que ahí viene. Vea, pelado. Venga. ¿Qué tal es? Eh, Frenillo. Qué bueno volver a verlo, señor. Pues, hombre, no me digas señor. Es por respeto, don Pablo. No, 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 mígame patrón. Porque eso fue lo que vino a buscar, ¿no? Un nuevo patrón. Si usted sabe que el alguacil se fue para Cartagena a hacer negocios y, pues, me tocó volver a conseguir camellito. Venga, Frenillo, ¿y a usted qué le hace pensar que yo tengo un trabajo para usted? Yo sé que a usted le está yendo muy bien y yo creo que a usted no le sobra un hombre como yo, ¿no? ¿Vos qué sabes hacer? Lo que me ponga, patrón. ¿Verdad? ¿Nos huevitos revueltos con platanito maduro y arroz? Mentiras que no. No, Frenillo, ¿y yo cómo voy a saber que vos vas a hacerme fiel a mí y no al alguacil? Usted me conoce y usted sabe que yo le soy fiel al que me da de comer. Entonces, el día que yo ya no tenga con qué darle de comer, ¿qué va a pasar? Me va a faltonear. Yo siempre lo voy a mirar a usted, ¿eh? ¿Vos sabes montar en moto? Claro, ¿de una? Bien. Bien, bien. Bueno, entonces caminen a acompañar a dar una vuelta. Vamos probando. Listo, patrón. Ya está en listica, nos vamos. Oye, Chile, un favor. Date todo lo personal. A ver si usted se queda aquí en la casa echándole un ojito a la Patico. Estarse con ella, acompañarla, pendiente, cualquier cosa que ella necesite, estar ahí. Claro que sí, patrón. ¿Se me hace favor? Sí, señor. A ver, mi chile. Peluche. Bueno, alista en ese hopo que nos fuimos. A ver, mi chile. Bueno, alista en ese hopo que nos fuimos. Ay, ¿qué hubo? Señora. Yo sé, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se fue con ellos? Ah, no, el patrono a última hora me dijo que me quedara antes. Ni modo. Pero es que eso es típico de Pablo, siempre cambiando toda última hora, ¿no? Sí, patrona. Pero yo ya iba hasta que me iba. ¿Verdad? Bueno, pero hágame un favor. Ay, no me digas así. Patrona, eso es tan horrible, ¿no? A mí dígame, Pati. Ah, bueno, doña Pati. ¿Y usted cómo se llama? Dígame, El Chili. Yo no la había visto antes a usted. ¿Usted hace mucho tiempo trabaja con Pablo? No hace mucho. Yo realmente lo conozco a él, es por mi hermana. Ella sí es muy cercana a él. ¿Su hermano? ¿Y cómo se llama su hermano? Mireya. No seamos maricas, primo. Eso hay que darles de comer. Creo que está apagadito. O apagadito. Oiga, este. Apenas llegar demorado, señor. Estamos viendo, huevón. Bueno, ¿está? ¿Cómo le va? Caído, caballero. Don Pablo, ¿cómo está? Está, hermano. Apenas llegar tarde, pero ustedes llegaron muy rápido. Bueno, diga, pues, ¿para dónde vamos a agarrar, hombre? Porque yo estoy cansado de estar montado en esa macinilla. Bueno, pues, la idea es llegar a un terreno que queda unos 200 kilómetros. 200 kilómetros, oiga, este. Nos llevamos venido en helicóptero, hermano. ¿Pero dónde va a pasar la carretera a Medellín, Bogotá? Puede pasar la carretera a Medellín, Bogotá, lo que sea. Nos llevamos venido en helicóptero. De acuerdo, hermanito. Ah, entonces tampoco venir. Bueno, ¿y dónde queda el camino ese? Por allá, señor. Yo voy primero para ir colocando el ritmo. Si nos va bien en seis horas, llegamos por allá. ¿A colocar qué? El ritmo, señor. Oiga, este, huevón, va por ahí un poco. Espérate. Estamos como una hora, deberíamos seguir. Venga, frenillo, ofrezca. No, 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 lo ofrezcan más, hombre, que ese se prende hasta empujado. A ver, una foto. ¿Ah? ¿Foto? Un retrato. Ahí está. A ver, una foto. ¿Perdón? Mira este hueón ¿Usted qué está haciendo? Llévale el carrito, ve Pato Me va a contar qué es lo que le está pasando ¿Cuál es el embuchado que tiene? ¿De qué, suegrita? No, no tengo nada A ver, mi hijita, te conozco hace mucho tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Ahí entre pecho y espalda Pues decime a ver si te puedo ayudar Pues que yo creo, o yo siento Que Pablo anda con otra vieja Amiguita, ¿es eso? Porque le da risa Porque todos, todos son infieles Pero ¿cómo así? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Nada Va a ser nada, ve Fabio, yo se lo digo porque yo a usted lo quiero mucho porque usted es mi amigo Bueno, esa droga es lo peor que existe Esa joda lo va a consumir a usted Nosotros estamos trabajando en esto Es para dejar chirretes a los gringos Pero no nosotros, nosotros somos sanos Hablo Y yo te voy a decir una cosa Yo justamente quiero mucho, ¿sí o qué? Te respeto y te admiro Y te agradezco mucho todo lo que me has dado, weón Pero Te voy a pedir un favor, déjame inquieto No estoy muy grande No sé Yo estoy bien, yo estoy bien Cualquier cosa yo te lo digo No, oye, pero es que Déjame inquieto Déjame inquieto No, no, tranquilo A ver, vámonos que nos va a coger la tarde Un momento A ver A ver, a ver Tranquilo Vamos, vamos ¿Qué? Señor, yo sí le recomiendo que no vayamos despacio Porque es que ir a altas velocidades puede ser peligroso Ay, lo estaba buscando Que he dicho que no se haya ido Cuénteme, doña Paty Pues nada, es que Usted me dejó como con una dudita de la hermana suya Mireya Sí, señora ¿En qué es que trabaja ella? Mi hermana es peluquera, doña Paty Ah, vea usted O sea que ella está mutilando a Pablo Pues sí, algunas veces lo ha mutilado Usted me está diciendo mentiras No, doña Paty, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a pedir un favor entonces, pues Lo más pronto que pueda Lo más rápido posible Me consigue una citica a mí con ella Para que me motile también Dios le pague Venga, doña Paty Dígame Mi papi es que Al patrón no le va a gustar Que yo la lleve a usted al barrio Y yo creo que al patrón Tampoco le va a gustar Pues que usted me haya comentado De la hermana suya ¿Verdad? Entonces hágame un favor No le contamos nada Pero entonces usted me consigue la cita con la hermana suya Pero rápido pues La virgen lo acompañe La virgen lo acúmnte ¡No, no, no! ¡Mamá, no! ¿Cómo es que te cargaste el animalito? No tuve la culpa. No tuve la culpa. ¿Entonces quién tuve la culpa? ¿Eres yo? María, pobre burrito. No, qué pecado con este burro. Este cachaco, todo lo que nos insistió, que fuéramos prudentes, que andamos despacio, con cuidado, y viene y se carga el pobre burro. Permiso. Venga, vecino, ¿y cuánto cuesta el burrito? ¿Quién? ¿Dolores? Yo no sé. Por ahí 25 mil pesos, pero eso no es lo que importa ahora. Este animalito lleva conmigo casi ocho años. ¿Usted se da cuenta, hombre? ¿Ocho años con el animalito? Venga, yo en nombre de todos de verdad le pido disculpas. Nosotros no queríamos que esto pasara. Venga, Frenillo, entréguele al señor ahí 50 mil pesos, hágame el favor. Y pásame. Hágale. Hágale, ¿qué? ¿Cómo así qué, peluche? ¿Usted no se da cuenta que el animalito está sufriendo? Ese animal está agonizando. Hágale. No, Pablo, ¿yo? No, 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 yo no, no, olvídese. No. ¡Luche! ¿Qué? ¡Luche! Esto puede chile, camina. Ay, qué calor. Doña Pati, esto de irse a ver con mi hermana no es buena idea El patrón se llega a enterar que yo la subí allá y me voy metiendo en un problema Camine, camine, ¿usted qué le dijo a ella? Que le había conseguido una entrevista de trabajo ¿Qué hizo? Talentosito para las mentiras, muy bien, camine pues No, ¿qué tal este cobarde hermano que me tocó a mí? No, Pablo, no das ¿Sabes qué no nació para bandido? Pasarle la panguana a ese alfrenillo que se encargue rápido No, no, das Peluche Hágale Hermano, no me insista, si le da tanto pesar pues vaya y mátela a usted Yo no Hágale Le estoy diciendo, hágale Ojalá Listo ahí Eso, entonces peluchito muy importante, relaje aquí Calmao, calmao, esto relajadito Y arribita de las cejas un poquito Y sigue, apunte, o sea, el foco póngalo en la mira, no en el burro, sino aquí, donde no le da Y ahí ya La mira aquí Y eso es suavecito, vamos a ver solo ¿Listo? Uno Dos Tres Doña Pati Mireia Mucho gusto, la misma ¿Cómo está? Bien, puede así, la siente Gracias ¿Va a tomar algo? No, hagámosle el liderito que estoy de afán ¿Que usted tiene un trajito para mí? Sí, sí, sí Lo que pasa es que no entiendo muy bien a qué es que se dedica a usted ¿Y el hermanito mío no le dijo pues? No Yo y prostituta No todas corremos con la misma suerte ¿Usted sabe quién soy yo? Pues usted es una señora de moro, se le echa a ver Yo soy la esposa de Pablo Escobar El patrón del hermanito mío, yo sé ¿Y usted es la moza? No Si se dejó enredar del chile que enreda una pestaña Eso sí es problema suyo ¿Usted cree que un man como el marido suyo que tiene plata Se va a fijar en una puta como yo? Está muy aliviada mi doña No espérese ¿Él se ha acostado con usted? ¿Usted es la esposa de él, cierto? ¿Sí o no? Pregúntele Yo estoy muy de afán mi doña Yo tengo cosas que hacer Ese es el pensado que yo tengo Tener ese detalle uno con la familia Entonces estoy buscando por acá Una tierra más o menos parecida a esta Ojalá igualita a esta ¿Usted no está pensando en vender? Sería un honor vendérsela, pero no Desafortunadamente yo no tengo la tierra para la venta Hombre, don Samuel, usted mejor que yo sabe que todo en esta vida tiene su precio Usted dígame cuánto cuesta y empezamos a negociar los dos Le repito La finca no está para la venta Bueno, pero entonces hagamos la suposición de que usted estuviera vendiendo su tierra Más o menos cuánto precio tendría la tierra suya Por ahí unos 35 millones 35 millones de pesos Yo le voy a dar a usted 70 millones de pesos, don Samuel Ya agradezco la oferta, pero yo le repito Ni un metro de esta tierra está para la venta Mira, entonces hagamos esto, don Samuel Mira, vamos a cerrar el negocio en 100 millones de pesos Yo vuelvo a pasar por estos días, usted lo piensa Y me cuenta qué le parece Yo de todas maneras le doy un consejo Piénselo muy bien, pero seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos La oferta no va a ser tan generosa Está bien, no lo voy a pensar, pero... Muchas gracias, don Samuel Gracias por el café Amén a señor Escobar Hermano, ¿cómo le fue? ¿Usted qué, si vomitó? ¿Qué voy a hacer yo con usted, da peluche? Usted me dice, si esto se le está convirtiendo a usted en un problema en la vida Entonces me avisa Porque si esto va a ser así todas las veces Entonces lo mejor es que usted se devuelva para manizarles con sus pinches bicicletas No es que eso no es de primer vez o segunda vez Estamos hablando de un burro, peluche Yo le pido el favor de que usted a mí la vida no me la complique Hágame ese inmenso favor Pero relájate que Gonzalo Relájate que Uno lo que está intentando hacer es de progresar Intentando que todos estemos bien y estemos tranquilos Nosotros lo entendemos Entonces hable usted con él ¿Qué le ha usted siente con las bolas? Yo voy a hablar con el hombre Cien millones ¿Y cuál es el berraco problema? Luego no vamos por mitades Son cincuenta millones de pesos Por eso, hermano Ay, no jodas, Gonzalo Pancho, es que nos vamos Camine, frenillo Fuímonos, fuímonos de aquí Vámonos Camine a ver Subasen Chile Señora Oíste, ¿quién de ustedes es que me está diciendo mentiras? ¿Usted o su hermana? Uy, doña Paty, cómo así que mentiras ¿Acaso qué fue lo que le dijo mi hermana o qué? No, pues, que ella peluquera, peluquera, peluquera no era No, ella sí es peluquera Ella era peluquera y tuvo su peluquería y todo Lo que pasa es que yo hace mucho no hablo con ella Mentiroso ¿Sabe qué? Tranquilo, vaya Vaya a hacer sus cosas Que yo llamo a Pablo y que él me saque de la duda y punto Si el patrón se entera que yo la llevé a usted al barrio Yo no sé qué vaya a pasar conmigo ¿Sí me entiendes? Andate, pues Sí, claro, papá Ay, voy más asustada sin ver nada Sí, asustada más y todo está bien Venga Qué sorpresas, pues, papá Pero espérenme, si le gusta ¿Lista? Ah, ya ¿Lista? Sí, lo voy a mostrar ¿Lista? Listo ¿Qué opus? Dos, tres, ve No, mamá, lo que pasa es que igual llegamos más rápido Hágale, pues acomodes, vaya que es suyo Ay, no, que es una máquina hermosa, hermosa, hermosa Tan bella Qué belleza Yo le tengo otra sorpresa a usted ¿A mí? Sí ¿Qué? Venga, venga, no... ¿Sabes qué vamos a montar entre el primo Gonzalo y yo? No, qué Una discoteca Una discoteca ¿Qué? Un zoológico ¡Pum! En la venca, se lo juro, de verdad Ay, Pablo Pero escuche lo que le voy a decir Un zoológico grande O sea, vamos a mandar a traer girafas Y vamos a traer elefantes Hipopótamos, rinocerontes Todo lo que se nos ocurra Ay, no, usted se enloqueció Un poquito, un poquito Pablo, no Vení ¿En serio? Sí, 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 sí No le da mucha emoción A ver, gran pendejos Un par de boazos Eso contrataron ingenieros ¿Qué carajos hacen ahí arriba? Idiotas Tenga cuidado ahí con esa llanta Relájate, hombre, patrón Va, Gonzalo Me va a empezar a gozarme, ¿sí? Que no estoy de humor Es por lo del burro Relájate, hombre Relájate Que vos no vas a pasar la historia Por ser el primer mafioso Que mata a un burro Tranquilo, Gonzalo Relájate Vea, vea No vaya a echar reversa Porque me tumba la avionetita Vaya moviendo eso Que ustedes se me bajan ya Y ahí me mueven esos andamis Ah, este man en su ciudad Ahí es que es muy huevón Eh Vea, hombre Felicidades, peluchito Es una obra de arte Pero quedó una bellezura Sí le gustó Ey Ustedes no van a bailar entonces Disfruten que yo esta finca la compro Fue por usted Tan buen Ay, la virgen Premio tan generoso Hermano, hombre, Chile ¿Qué patrón? ¿Cómo van las cosas por el barrio? Ah, no, muy bien Usted sabe Sí, señor ¿Y la hermanita? No, pues muy bien, patrón Usted sabe Camellando en lo bella Sí ¿Se la saluda, por favor? Sí, señor Claro Gracias, amigo Disfrute Sí, señor Vaya pues Y le hace rondita Por allá a todos ¿Y entonces qué chile? ¿De qué hablaba con Pablo Y su hermana, o qué? Bueno, patrón Me estaba diciendo que no me fuera a emborrachar ¿Qué? ¿Cómo está acá? ¿Qué? ¿Lo que está pasando acá? ¿De qué? ¿De qué o qué? Pues qué Estamos aquí hablando ¿Qué es eso? ¿Hablando? ¿Hablando de qué o qué? Ah Oigan a este No, señor Estamos aquí conversando ¿Conversando de qué o qué? Eh, pero avíte el chisme pues Vaya Pase bueno por allá Déjenos hablar Déjenos solos No, 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 no ¿Sabe por qué? Porque si usted es aquí la patrona de esta casa Este no es más que un igual A un empleado Así que usted no tiene por qué estar hablando Y mucho menos de todo acá solos Y porque yo soy la patrona Entonces no puedo charlar con él Hágale caso a su hermanito, patrona Ay, ¿por dónde vas, maritita? ¿Qué crees que te vas a hablar? Ah ¡Cállate! No te callas Que no está hablando contigo Ah No quiero decir lo que le está diciendo a ella Ah Decime los dedos tan berraco, mariconcito Deja de ser lúcido Lúcido Deja de ser lúcido ¿Qué? ¿Lúcido o qué? Dios ¿A usted qué le está pasando, Fabio? Me lo vas a pegar ¿Me lo vas a pegar? ¡Pégalo pues, huevón! Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá no está pasando nada, hermano Yo solamente estoy defendiendo a mi hermana Estoy defendiendo su casa ¿O la va a coger conmigo, huevón? ¿Va a coger conmigo entonces? Ah Venga, señores Ustedes sigan tocando Que aquí no ha pasado nada Todo el mundo tranquilos ¿Qué? ¿Ustedes o qué? ¡Toquen pues! Y vaya pues limpia Esas ñatas que las tienen pantanadas De estar hueleando a esa cochina No me coja, no me coja No, 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 no No me coja, no me coja Madrequita ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Qué era lo que estaba hablando con el chile? Bobadas ¿Cuáles bobadas? Ay, Pablo, bobadas Del barrio donde él vive Me estaba contando que era peligroso Me estaba contando dónde queda Vamos a aclarar esto de una vez por todas Usted no tiene absolutamente nada De qué hablar con ninguno de mis hombres De ahora en adelante es lejos de ellos ¿Me comprende? No lo puedo creer Oigan a este ¿Usted se va a poner a pararle bolas Todo eso que dijo ahorita Fabio? Por favor, mi amor Si ese muchacho chile es lo más de querido Es muy respetuoso A mí no me estaba coqueteando ¿Cómo se le ocurre? No se me ocurre No se me ocurre No quiero que hable con él ¿Listo? Yo no hablo con él Voy a hablar con usted Cuénteme una cosa ¿Quiénes son todas esas vagabundas Con las que usted anda? La única mujer que yo tengo es usted Mi esposa Y lo será hasta el día en que yo me muera Le prometí el cielo y se lo estoy dando Pero en mis asuntos no se meta Quiere la felicidad No se mete en mis cosas Confórmese con eso Y le voy a decir otra cosa Doña señora Usted en vez de andar tan preocupada Por pendejadas y bobadas Debería más bien estar preocupada Por su hermano ¿O es que a usted no le importa Que el hombre sea un vicioso Un drogadicto? ¿Usted qué está hablando Pablo? Por Dios Está llevado Patico Ese hombre está llevado Se mantiene Goliendo esa cochinada Y si sigue así Yo no le quiero decir Cómo va a terminar No, 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 no Pablo, vení Pablo, vení No me dejes así Gracias, mija Patrón Patrón, yo quería a usted pedirle disculpas ¿Por qué? Oh, pues Patrón Vea, Chili Dos cosas Ni se le ocurra contarle absolutamente nada A mi esposa De lo que usted me vea a mí haciendo o diciendo Jamás, patrón Jamás voy a hacer yo una cosa de esas Sí, yo sé ¿Y lo otro? ¿Usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia Y yo le mato a la hermanita La mamá Los abuelitos Los primos Los amigos ¿Está claro? Sí, señor ¿Ah? Sí, patrón Ah, pues, mijo Disfruta la fiesta Que esto también es para usted Gracias, patrón No, no Esta tiene que ser la noticia Esto es demasiado trascendental para el país Tiene que ir a seis columnas Perfecto Como usted ha llegado, Guillermo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya va, un metico. Qué pena molestarle, señora. Lo que pasa es que me he ido a la con el patrón ya mismo. No, no, él está dormido. Déjelo dormir un rato. No, no, no. Le va a tocar despertarlo porque es que él tiene que leer esto inmediatamente, señora. Pues yo se lo guardo. Ahorita yo lo despierto enseguida. Moestre. ¿Cómo le va, patrón? Qué pena. No, no, no. A mí este tema de la extradición, Gonzalo, me tiene muy pensativo. ¿Qué es lo que le preocupa, primo? Usted está recibiendo su platica. Yo estoy trabajando, haciendo las cosas bien. No. No estamos dejando huellas ni pistas. La gente que contrato es gente conocida, hombre, Pablo. Gente que no nos va a sapiar, gente que es leal. ¿Cuál es el problema? No, es que eso no es. Es algo mucho más profundo, mucho más complicado. ¿Usted cree que para el gobierno de los Estados Unidos la ilegalidad de nuestro negocio es un tema de salud pública? Si así lo fuera, seguirían siendo ilegales el tabaco y el alcohol. Este es un tema económico, este es un problema político. No existe en Colombia una empresa que le saque más dólares a los Estados Unidos que a nosotros. ¿Y entonces qué propones o qué? Contáctese con todas las cabezas importantes de la organización. Dígales que Pablo Emilio Escobar Gaviria está convocando para una reunión de carácter urgente. ¿Se ve a que esté mal si piensa aterrizar o no? ¿Se ve a que esté mal si piensa aterrizar o no? ¿Qué estaba saludando, papá? Sí, don Marcos, eso me imaginé. No me digas, don Marcos, decime, Herbert. Acá en esta tierra todos los hombres somos iguales, así algunos tengamos más billete que otros. Y ahora sí, cuente, pelado. Vino desde Medellín es porque tiene algo muy importante para decir, ¿no? Doña Graciela. Doña Graciela. Doña Graciela. Dejo tu arca gritadera. ¿Vos crees que estás en una plaza de mercado? ¿Qué? ¿Me vas a despertar al niño? No, es una llamada del señor Pablo Escobar. Lo que pasa es que don Pablo Escobar quiere que todos sus socios y sus amigos se reúnan con él en Antioquia. El sitio todavía no está definido, pero eso sí es un tema muy importante del que se va a hablar. ¿Y se puede saber cuál es ese tema, amigo? El patrón solamente me comentó lo que le acabo de decir nomás. ¿Pero cómo es eso? Citando a reuniones sin saber pa' qué. Eso me va a tocar es comunicarme con él. ¿Oíste? Pero esa voz, esa voz no es como pa' celebrar. ¿Qué pasa? ¿Y qué fue lo que mandaron decir? Conta a ver. Pues, señores, el asunto es una cumbre que va a hacer don Pablo Escobar. Él quiere que todos sus socios estén con él allá. El tema que se va a tratar es bastante importante. ¿Cumbre? Ay, no me digas, es que ahora tenemos cumbre y todo. Y eso como, ¿cuándo o qué? ¿Cuál es la agenda? Contame. Chao, patico. ¿Ya se ha dado? Sí, que tengo una reunión con los socios. A ver, pues. La quiero mucho yo. Yo más. Bueno, hombre, Frenillo. ¿Cómo amaneció, patrón? Patrón, vinieron a buscar a los dos señores. Yo no los anuncié esperando que usted saliera. ¿Qué pasaría a mí? ¿Quién es Ron? Bueno, Dios, patrón. Don Pablo, mucho gusto. Leonel, comandante del MR-20 para servirle. O sea, pues, se nos metió la guerrilla a la casa. Mucho gusto. Norberto Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bien, pues, siga comandante y conversamos. ¿Cómo están, muchachos? Gracias, don Pablo. Hemos escuchado mucho de ustedes. La gente lo quiere, lo respeta, lo tiene como un líder cívico. Alguien que salió abajo y que ahora que está arriba no se olvida de su gente, de su esencia, de su clase. Eso nos parece muy bonito, don Pablo. Muchísimas gracias, comandante. Yo comulgo muchísimo con el pensamiento marxista, lenilista. La lucha de clases sociales, la desigualdad social y, sobre todo, la lucha por los derechos humanos de las personas son temas fundamentales y profundamente importantes para mí también. Qué bueno, don Pablo, que compartas el pensamiento con nosotros, esa ideología. Bueno, también queremos aprovechar la oportunidad, don Pablo, para hacerle una pequeña petición, con todo respeto. No, si no, lo que a ustedes les ofrezca, siempre y cuando no sea ni plata ni meterse a la piscina. Vea, hagamos esto. Yo les voy a colaborar. Pero sobre todo porque me parece muy importante que su grupo revolucionario entienda que yo, a pesar de ser un hombre supremamente rico, soy un hombre de izquierda. Y jamás, oígame muy bien, jamás un traidor de clase. Muchas gracias, don Pablo, pero no solamente era eso, también tenemos un planteamiento. ¿Cuánto necesitan? No, es una propuesta, propuesta. Venga, frenillo. Dame un favor, mijo, entreguémosle aquí a los compañeros, démosle 5.000 dólares para su lucha social, que es muy importante. Muchas gracias, queremos que Colombia requiere un cambio. Sí, es bien importante el cambio, es un cambio que estamos pidiendo todos los ciudadanos de bien, un cambio profundo y sustancioso. Muchísimas gracias, señores. Permiso, comandante. Muchas gracias, don Pablo, muy amable. ¿A nombre de quién ponga la práctica? ¿Cuál es usted ahí? Yo les pregunto, ¿quién de nosotros está dispuesto a pagar un canazo en los Estados Unidos? Ay, María, yo no libré de eso, Pedro. Irma Motoa. ¿Qué hubo? ¿Me acompañas? ¿A dónde? Camine. ¿A dónde me lo cañan yo? Niña. Nosotros tenemos que estar muy bien preparados con un plan de acción contundente que nos evita problemas. A mí me parece que en este momento lo más importante es que nosotros tengamos certeza de quién es el que la tiene. Y en ese momento ya iniciamos los operativos pertinentes. Estoy diciendo, don Pablo, que no hemos retenido a nadie, mucho menos a una mujer. El secuestro no hace parte de nuestra práctica. Vamos a crear una organización que se encargue de los secuestradores de frente y sin agüero. El más. Muerte a secuestradores. ¿Dónde está Irma? ¡Dora! Porque a Pablo Emilio Escobar Gaviria nadie le dice mentiras en la cara. La paciencia tiene un límite y la nuestra ya se está acabando. ¿Ya tienen los 12 millones de dólares? A 30 segundos más y los localizamos. Esta gente lo que busca es el poder político. Yo ya sé qué veneno le voy a poner a estas ratas. ¿Qué veneno le voy a poner a estas ratas? Mi patria no cante. Una en mil veces. Nuestro pies aún respalda. No la borres de tu mente. Se pone de pie. Por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vinmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vinmente. Que no se borre de tu mente. ¡Gracias! Que no se borre de tu mente. ¡No se borre de tu mente. ¡No se borre de tu mente. ¡Nunca más! Gracias por ver el video.